¡Muy, pero no! ¡Estamos en el marco de piscis! ¡Estás en el marco! ¡Estás en el marco de piscis! Allí al frente va... mi prima Eli con su marido Mauro. ¡Vamos de cariño! ¡Verdad! ¡Qué pasó! ¡Saca tu pie! Me estoy punteando. Ya pues... ¡Venga! ¡Ya! ¡Sí! ¡Hola! Estamos en Manta City recorriendo solo porque tenemos hambre a la una de la mañana. ¡Nunca he visto una en su vida! ¡Ahí está el sol! ¡Ahí está el sol! ¡Ahí está el sol! ¡Ahí están los que... ¡Ahí está el sol! 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 Está listrosa la pantalla. La pantalla va a estar en el edificio. Yo no sé. Pero yo no lo veo. Se va a estar en Alí Gonzalo.